Bueno, este es el resultado de la planificación organizada en un trabajo previo de inteligencia que se ha realizado con la Policía Nacional en coordinación con la Municipalidad de Lima para poder identificar estos mercados ilícitos donde se venden teléfonos celulares manchados con sangre. Este es el resultado de más de 1.500 teléfonos que se están decomisando de dos a procedencia y han habido algunos que han sido identificados a través de Ocitel mediante las coordinaciones que ha realizado la Policía que son efectivamente robados. Teléfonos manchados con sangre. Atrás de cada uno de esos teléfonos que ya han sido identificados hay sufrimiento, hay dolor y hasta muerte. Por eso acá recomendamos a los ciudadanos que eviten de acercarse a comprar en estos mercados donde venden teléfonos de dudosa procedencia, que en su mayoría son teléfonos robados. Están colaborando con la delincuencia. Eviten, además de eso, son pasibles de alguna denuncia por recetación, por comprar cosas robadas. En estos casos están deteniendo a siete personas por este delito contra el patrimonio en la modalidad de recetación. Igualmente, la persona que compra un teléfono robado también puede ser intervenida y detenida y denunciada ante la Fiscalía por este delito. Estamos en todo Lima. El alcalde Rafael López Aliaga nos ha dado la indicación de coordinar con la Policía Nacional, como te mencioné a un principio, de intervenir todo Lima Metropolitana coordinando con los gobiernos locales para brindarles el apoyo necesario, levantando la información, haciendo un trabajo de operaciones planificado con estos resultados positivos en temas de seguridad ciudadana. Estamos trabajando en este caso. Ha tocado realizar las coordinaciones con el municipio de Ate y tenemos las... Están llamando en estos momentos, si enfoca el camarógrafo, están llamando a los detenidos. ¿Ellos han sido detenidos por qué tipos de delitos este tren? Porque lamentablemente estas personas están vendiendo en sus stands teléfonos robados, teléfonos de dudosa procedencia. Como ya te he mencionado, ya han encontrado más de 14 teléfonos que han sido identificados a través de Ocitel que son efectivamente robados. Acá hay más de 1.500 celulares que han sido decomisados que la policía ahora en la Dirección de Seguridad del Estado va a continuar con esta investigación y determinar la procedencia de estos teléfonos. Y estos jóvenes que en estos momentos acaban de salir intervenidos, lamentablemente se les ha encontrado en su poder estos teléfonos. Y lo que significa que ahora van a ser denunciados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación. Igualmente, igualmente te repito, el que vende o el que compra también está involucrado en este delito. Bueno, este operativo hasta el momento es un operativo en desarrollo. Vamos incautando 1.525 celulares de diversas marcas y de alta gama, inclusive. 4 CPUs, 8 laptops, 28 cajas chinas, 721 chips, 14 celulares que ya lo vamos consultando a Ocitel y han sido reportados como robados. Y tengo 7 detenidos por el presunto delito contra el patrimonio, receptación y contra la propiedad industrial. Estamos interviniendo varios mercados. Ya esta es la cuarta intervención, o quinta intervención, perdón, ya tenemos casi 6.000 celulares que han sido incautados y más de 17 detenidos. ¿Cuál va a ser el destino de estos celulares? Estos celulares van a ser trasladados a la División de Investigación de Delitos contra el Estado para las investigaciones juntamente con el Ministerio Público, todos estos celulares incautados, más los 7 detenidos. Bueno, con la Municipalidad de Lima tenemos una alianza estratégica, un trabajo en equipo, porque aquí el Estado tiene que unir fuerzas. Todos sus recursos deben ser bien administrados y utilizar en aras de combatir el delito y como en este caso el delito más recurrente como es el robo de celulares. Aquí estamos trabajando de manera coordinada con la Municipalidad Metropolitana de Lima y también con los gobiernos locales o distritales. De esa manera, reitero, trabajamos en equipo en beneficio de la población que son nuestros usuarios de nuestros servicios de seguridad e investigación que les brindamos. Gracias. 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 Gracias.